Tiene que venir algo ¿Qué? Tiene que venir algo para ellos Sí, claro, con el amor Bien como rancho ¿Quién está enamorado esta noche? A parte de yo Vamos, vamos, vamos Chicos Sal Un poquito Vicky 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 Que hizo verlo, que hizo verlo El que se enamorado tiene lo que brindar El los que tiene duro El que tiene duro Amorado Y además que también nos sentimos que estamos en casa yendo a Amor, 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 a Amor. ¡Dalejame, mi vida! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Soy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!